1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks. 3, 7, 8, 9, 10, Number Blocks. 1 y 1 más son 2 y 1 más son... ¡Oh, ya! Son 3, 5, 4, 3, 2, 1, diversión con números. Cuentan con nosotros los Number Blocks. Number Blocks, el castillo de los números. Es hora de una aventura en el castillo de los números. ¡Genial! ¿Y cómo entramos? Tal vez debemos jalar esa palanca. Si tan solo pudiera ser un poco más alto. 5 es más alto que 4. ¿Y cómo llamamos a 5? ¡Oh! ¡Buah! ¿Cuatro? Más 1... Igual a... ¡5! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No hay salida. 6 es bueno con los dados. ¿Cómo llamamos a seis? Cuatro más dos igual a seis. Hola, amigos, escuchen bien. Ahora el dado lanzaré. Cuando caiga el número se revela. ¿Qué camino te espera? Uno, dos, tres. Uno, dos, yo. ¡Síganme! ¡Siete puertas! ¿Cuál será la correcta? Tal vez siete pueda ayudarnos. ¿Y cómo llamamos a siete? Cuatro más tres igual a siete. ¡Me siento con suerte! ¡Por ahí! ¡Pan comido! ¡Miren esto! ¡Estamos atrapados! Creo que no. Podemos columpiarnos por las astas de las banderas. Necesitamos a alguien con brazos muy largos que pueda estirarse. ¡Ocho! ¿Cómo llamamos a ocho? Cuatro más tres. Más uno igual a... ¡Ocho! Octobloque, se columpia. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Se columpia! ¡Está atascada! Los cuadrados son fuertes. Déjame intentarlo. Necesitamos un cuadrado más grande. ¡Nueve! ¿Cómo llamamos a nueve? Cuatro más tres más dos igual a nueve. ¡Gracias! Uno, dos, tres, cuatro, cuatro coronas. ¡Grandioso! ¿Cómo vamos a salir? Si diez estuviera aquí, podríamos salir en cohete por ahí. ¿Cómo llamamos a diez? ¡Ahora todos juntos! Cuatro más tres más dos más una igual a... ¡Diez! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Despegue! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Qué gran aventura! Podemos ser números pequeños, pero cuando trabajamos juntos, somos los reyes y reinos del castillo. Ahora somos seis. Si ya están cómodos, voy a comenzar. Capítulo seis. Saltos y trucos. Yo soy seis y soy muy alto. Es hora de rimas, trucos y saltos. Cuenten mis bloques. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo soy seis, ya lo ves. Este de aquí significa seis también. Me encantan los juegos y me salen bien. ¡A rodar! ¡Seis! A continuación, seis trucos. Un truco, dos trucos, tres trucos, cuatro trucos, cinco trucos, seis trucos. ¡Sí! ¡Sí! ¿Va a intentarlo? Seis más uno igual a... ¡Siete! Yo soy siete y me siento con suerte. Capítulo siete. Cayendo sobre los pies. ¡Qué bueno encontrarlos aquí! Es una suerte. Yo soy siete. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Siete bloques! ¡Oh, qué divertido! Esa nube es roja. Y viene una... ...naranja, amarilla, verde, azul, morada, violeta. ¡Miren esto! ¡Cuidado! Siete. Más uno. Igual a... ¡Ocho! ¡Yo soy ocho! ¡Esto es genial! Capítulo ocho. La historia secreta de Octobloque. Una vez, ocho era un número normal y tranquilo con ocho bloques. Y eso también significa ocho. Pero un día, un pulpo radioactivo le hizo cosquillas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y me dio poderes especiales! Y si alguien está en problemas, puede llamar a Octobloque. ¡Al rescate! Octobloque atrapa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Atrapa. Ocho. Más uno. Igual a... Nueve. Yo soy nueve y me siento bien. Bien. Capítulo nueve. Estornudando a un buen compañero. Hola. Soy nueve. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve bloques. ¡Gracias! ¿Necesitas ayuda, nueve? ¿Está todo bien? Ocho. Más uno. Igual a... Nueve. Nueve. Más uno. Igual a ocho. 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 Más uno. Igual a... Nueve. Eh... ¡Achú! 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 A ver, ¿qué te parece? Nueve. Más uno. Igual a... ¡Diez! Otra vez, yo soy diez. Capítulo diez. La carrera espacial. Aquí diez, lista para el despegue. Comenzando la cuenta regresiva de mis diez bloques. Diez. Nueve. Ocho. ¡Oh! ¡Oh, no! Cálmense todos. Usaremos el cohete de reserva. Soy un diez. Lo que significa que soy diez unos. Es un pequeño paso para un diez. ¡Pero un gran salto para diez unos! ¡Wow! Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¡Despegue! ¡Sí! 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 Y vivieron felices para siempre. Number Blobs. ¡Number Blobs! Y un, y dos, y un, dos, tres, cuatro. Un Number Blob y yo contamos todo lo que ves. Compartimos un pastel sentados en el sol silbando melodías con felicidad. Un Number Blob y yo. Uno. Un. Un panecillo. Uno. Un sol. Un Number Blob. Dos Number Blobs y yo contamos todo lo que ves. Los zapatos me quité. Una pista busqué. Silbando melodías con felicidad. Dos Number Blobs y yo. Uno. Dos zapatos. Uno. Dos. Pistas. Dos Number Blobs y yo. Dos Number Blobs y yo contamos todo lo que ves. En el árbol me escondí. Sumando abejas, vi. Silbando melodías con felicidad. Tres Number Blobs y yo. Uno, dos, tres. Tres árboles. Uno, dos, tres. Tres abejas. Tres Number Blobs y yo. Cuatro Number Blobs y yo. Contamos todo lo que ves. La puerta abrí. El agua sorbí. Silbando melodías con felicidad. Cuatro Number Blobs y yo. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro puertas. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro vaquillas. Cuatro Number Blobs. Y yo. Cinco Number Blobs y yo. Contamos todo lo que ves. Las estrellas os miré. El coche manejé. Silbando melodías con felicidad. Cinco Number Blobs y yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estrellas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco Autos. Cinco Number Blobs. Y yo. Seis Number Blobs y yo. Contamos todo lo que ves. Levanto un bastón. Un truco hago yo. Seis Number Blobs. Y yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis bastones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis trucos. Seis Number Blobs. Y yo. Siete Number Blobs y yo. Contamos todo lo que ves. Un cometa yo volé de arcoirises. Prendiendo la luz de arcoirises. Siete Number Blobs. Y yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Cometas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete luces. Siete Number Blobs. Y yo. Ocho Number Blobs y yo. Contamos todo lo que ves. Los platos girarán. Octobloque gira. Las cajas levanté. Númer Blobs levantan. Ocho Number Blobs. Y yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Platos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho cajas. Ocho Number Blobs. Y yo. Nueve Number Blobs y yo. Contamos todo lo que ves. De las lianas me colgué. Y no más no la señal. Nueve Number Blobs. Y yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Nueve lianas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Nueve señales. Nueve Number Blobs. Y yo. Diez Number Blobs y yo. Contamos todo lo que ves. Con lápiz se escribe. La gallina que caeó. Diez Number Blobs. Y yo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Lápices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Gallinas. Diez Number Blobs. Y yo. Diez lápices. Diez gallinas. Nueve lianas. Nueve señales rotas. Ocho platos. Ocho cajas. Siete cometas y luces de arcoíris. Seis bastones. Seis trucos más. Cinco estrellas. Cinco autos más. Cuatro puertas. Cuatro sorbí. Tres árboles. Tres abejas. Dos zapatos. Dos pistas. Un pastel. Un parado. Sol. Sol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Construyendo Bloques. Ahí hay algo que no se ve todos los días. Un alienígena. Arriba. Arriba. ¿Esa es tu casa? Arriba, arriba. Arriba, arriba. No te preocupes, amigo del espacio. Puedo llevarte a casa. Ocho. Creo que está construyendo una torre. Arriba. Creo que vas a necesitar más bloques que esos para... ¡Alto! ¡Me haces cosquillas! ¡Oh! ¡Oh! Construyamos una torre. ¡Me toca! ¡Eso se ve divertido! ¡No sabía que podía ser esa figura! ¡Hola, amigos! ¿Puedo jugar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo también quiero ayudar a construir. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Jejeje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Qué suerte! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Uh! ¡Este no encaja! O este. O ese. ¡Prueba este! ¡Sí! ¡Suerte de principiante! ¡Number Blocks! ¡Vamos a construir! ¡Vamos! ¡Más rápido! ¡Eso es! ¡Ah, sí, Bertrudo! ¡Oh! 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 Nos va a llevar una eternidad. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Miren por allá! ¡Hay algo más! ¡Los alienígenas también construyen! Podemos encontrarlos en medio. ¡Todos a trabajar! ¡Oh! 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 ¡Ayuda! ¿Alguien pidió ayuda? ¡Octobloque al rescate! ¡Octobloque construye! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Construye! ¡Vamos, Octobloque! ¡Ya casi! ¡Abajo! Tú subes y nosotros bajamos. ¡Adiós, amigo del espacio! Muy bien, equipo. Fue una misión exitosa. Bueno, casi exitosa. Ayudamos a nuestro amigo a regresar al espacio, pero ahora nuestra torre está por todas partes. ¡Oh! ¡Qué suerte! Podemos construir algo más. ¡Un cohete! ¡Una casa! ¡Un arco iris! Aquí estoy. ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Tres es más grande que dos! Me puedo esconder detrás de ti. ¡Cuatro es más grande que tres! ¡Tres esconder detrás de mí! ¡Aquí estoy! ¡Escondida detrás de ti! Como soy más grande, nadie te encuentra. ¿Dónde estarán? ¡No los puedo hallar! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! ¡Uno es más pequeño que dos! ¡Detrás de ti me escondí! ¡Dos es más chico que tres! ¡Detrás de ti puedo estar! ¡Aquí estoy! ¡Escondido detrás de mí! Como soy más pequeño, no me encuentran. ¿Dónde estarán? ¡No los puedo hallar! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! ¡Dos y uno es igual a... ¡Tres! ¡Detrás de mí los dos se esconden! ¡Tres y uno es igual a... ¡Cuatro! ¡Puedo esconderlos a los dos! ¡Aquí estoy! ¡Escondido estás de ti! Como soy más grande, no me encuentran. ¿Dónde estarán? ¡No los puedo hallar! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! ¡Oh, pero yo tenía que salgar sobre aquí para hacer tres más uno! ¡No puedo estar en 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 tres más uno! ¡Después de cinco más uno! ¡Es que no va por aquí! Bueno... ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! Cinco es más grande que cuatro Por la puerta no puedo cruzar ¡Au! 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 Tres es más pequeño que cuatro ¡Yo sí puedo cruzarla! Tres más uno es igual a cuatro Y esa puerta sí cruzamos Dos más dos es igual a cuatro Igualamos la puntuación Aquí estoy Escondidos detrás de ti Como somos igual Detrás se esconden ¿Dónde estarán? ¡No los puedo hallar! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! Tú me escondes si eres más grande Si la figura correcta se es bien Más pequeño que yo no funcionará No importa qué figura hagas Seis no cabe en la camita de cuatro Pero en la de diez sí cabe bien La cama de siete no le queda diez Mis pies me sobran al final ¡Aquí estoy! Escondida detrás de ti Tú me esconderás Si eres más grande ¿Dónde estarán? No los puedo hallar ¿Pueden verme? ¡Aquí estoy! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! Cuatro no puede alcanzar a seis Así que el libro tendré que dejar Ocho lo puede alcanzar Seis se asoma y puede ver ¡Aquí estoy! Me escondo atrás de ti Si eres más grande que yo ¡Nadie te encuentra! ¿A dónde estarán? No los puedo hallar ¿Pueden verme? ¡Aquí estoy! ¡Pueden verme! ¡Aquí estoy! Uno es menor que Menos que Más pequeño que Uno es menor que Dos menor que Tres menor que Cuatro Cinco es menor que Seis menor que Siete Ocho es menor que Nueve menor que Diez ¿Y diez es mayor que? Más que Más grande que Diez es mayor que Nueve mayor que Ocho es mayor que Siete Seis es mayor que Cinco es mayor que Cuatro mayor que Tres Y tres es mayor que Dos es mayor que Uno Aquí estoy Me escondo atrás de ti Si eres más grande que yo Nadie te encuentra ¿Dónde estarán? No los puedo hallar ¿Pueden verme? Aquí estoy ¿Pueden verme? ¡Aquí estoy! Hipo Todo listo Cuando sea su turno Solo digan Whisky Y la cámara va a tomar La foto Así Whisky Y luego sale por aquí ¡Qué bien! ¡Me toca! Whisky Queso Whisky Queso Sandwich de queso Whisky 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 Octobloque posa Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Whisky Eso salió muy bien ¡Me toca! Lo siento Lo siento Vaya No funcionó ¿Por qué siempre es turno? Lo siento Tengo una idea Así está mucho mejor No más estornudos Ya estoy curado ¿Qué? Oye, espera Eso no está bien Tenemos hipo Está bien Creo que ya se detuvo Tengo que deshacerme de ese hipo Yo sé cómo curar el hipo Tienes que ponerte de cabeza Creo que se detuvo Espera Conozco otra forma Toma un vaso de agua al revés Es más difícil de lo que parece Necesitamos ayuda No teman Octobloque está aquí Tiene hipo Ya sé qué hacer Octobloque Lo siento Siempre funciona Hipo No se preocupe Tengo un truco Suerte, suerte, suerte ¡Suerte, suerte, suerte, suerte! ¡Woo! ¡No funciona! Fuera de mi camino ¡Habran pasos! Tengo seis curas Para el hipo ¡A rodar! ¡Seis! La cura de seis es... ¡Boo! ¡Whisky! ¡Qué buena foto, amigas! Ya No tenemos hipo ¡Oh! Entonces Así es como se cura Espejito, espejito Y ahora Voy a mostrarles toda la galería Síganme, amigos ¡Ah! ¿Qué habrá por allá? ¡Oh! ¡Es un espejo mágico! ¡Hola! Hice dos montones de mí ¡Ja, ja, ja! Hacer amigos es divertido ¡Oh! Ahora haremos a tres ¡Oh! Espejito, espejito Cumple mi petición Deseo que hagas tres como yo Tus deseos son órdenes Tres montones de uno ¡Ja, ja, ja! Uno más uno más uno Igual a... Tres ¡Oh! ¡Oh! ¡Me toca! ¡Me toca! Dos montones, por favor ¡Dos montones de dos! Dos más dos Igual a... Cuatro Yo soy cuatro Soy... ¡Dos montones de dos! ¡Los terribles dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh! ¡El espejo mágico es más mágico de lo que pensábamos! ¡Ah! ¡Los demás querrán ver esto! ¡Ah! 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 Vigílenlo mientras no estoy Y no se metan en problemas ¡Muy bien! ¡Me toca! Uno dijo que no ¡Ay, vamos! Es lo justo. Dos montones, por favor. ¡Dos montones de tres! ¡En seis! El número seis está aquí. ¡Hagamos más amigos para mí! ¡Buena idea! ¡Tres montones, por favor! ¡Tres montones de tres! Es nueve. ¡Soy tres, tres! ¿Ven? ¡Sí! Oigan, creo que deberíamos detenernos. Pero mira, ya hay muchos de nosotros. Uno no estará sorprendido si regresa y todos están aquí. ¡Claro! Muy bien. Tenemos a dos, tres, cuatro y luego a seis. ¡Oh, no! Nos falta cinco. ¿Cuántos montones de quién hace cinco? Vamos a intentar contigo. ¡Pum! Tres montones, por favor. ¡Tres montones de dos! ¡Es seis! El número seis está aquí. Esperen, ¿ya había dicho eso? ¡Dos montones de tres! ¡Tres montones de dos! Estaba esperando a cinco. Tal vez yo pueda ayudar. Dos montones, por favor. Dos montones de cuatro. ¡Es ocho! ¡No, necesitamos un cinco! Y nos falta siete y diez. ¿Quién quiere cantar? ¡Es una gran sorpresa! ¡Oh! ¡Cinco montones de dos! ¡Es diez! ¡Ya está diez! Ahora solo nos faltan cinco y siete. Siguiente. ¿Están listos para una gran sorpresa? ¿Sí? ¡Ya viene uno! ¡Escóndanse! ¿Por qué no podemos hacer a cinco y a siete? ¡Aquí está Sorprella! ¿Un espejo mágico? ¡Qué gran sorpresa! ¡Ah! ¿Pero qué tal si les digo que puede hacer que aparezcan un montón de Number Flux a la vez? Bueno, eso sería uno. ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Sorpresa! El caso del número equivocado. Era un día nublado en la gran ciudad. Me preguntaba en qué momento llegaría mi próximo caso. ¿Cuándo? ¡Tienes que ayudarme, Uno! ¡Desapareció! ¡Todo desapareció! ¡Más despacio, Nueve! ¡Dime qué pasó! Vivo en el apartamento nueve en el noveno piso de la Torre Numérica. Salí de casa a las nueve de la mañana para comprar el periódico. Y cuando regresé nueve minutos después, la puerta estaba abierta y todo había desaparecido. En efecto, es un gran misterio. Tomaré el caso. Vamos a buscar pistas. ¿Notaste algo extraño o anormal cuando regresaste? Ah, no. Nada. Oh, solo una cosa. Una sombra extraña y sospechosa con un abrigo y sombrero me empujó y salió corriendo por la puerta. Pero aparte de eso, nada. ¿Puedes describir a ese extraño? Era del mismo tamaño de la puerta. Tenía dos bloques de ancho y una cabeza plana. Primera pista, una cabeza plana con dos bloques de ancho. ¿Algo más? Pude ver sobre su cabeza cuando teníamos dos bloques de ancho. Así que debe ser más pequeño que yo. Segunda pista, más pequeño que nueve. Mira, un sombrero, un abrigo. ¡Es él! Detrás de él. ¡Rápido! Mira, en los escalones. El sombrero. Esos no son escalones. Es... ¿Alguien vio a un sospechoso en forma de escalones con abrigo y sombrero? Lo siento, amigo. No hay nadie más por aquí. Solo nosotros. Algo no encaja. O tal vez... Revisemos lo que sabemos. Primera pista. El sospechoso tenía cabeza plana cuando tenía dos bloques de ancho. Así que no puede ser un tres, cinco, siete, ni nueve. Y no fuiste tú porque no tienes más de un bloque. Dos, cuatro, seis, ocho, diez. El sospechoso debe ser un número par. ¡Bingo! Y recuerda, la segunda pista. El sospechoso era menor que nueve. Así que no pudo ser diez. Eso nos deja a dos, cuatro, seis y ocho. Pero ¿quién fue? ¡Espera! Hay una pista más que casi olvidamos. El sospechoso puede hacer la forma de escalones. No es dos, ni cuatro, ni ocho. Así que debió ser... ¡Seis! ¿Y a quién nos encontramos en el callejón? A tres y otro tres. Igual a seis. ¡Algo, ladrón! ¡Están equivocados! ¿Por dónde empiezo? No me estoy robando estas cosas. ¡Me estoy mudando! ¿Mudando? Vengan conmigo y les mostraré. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nueve. Esparen. Nueve no va después de cinco. Esto no es el apartamento nueve. Es el apartamento seis. Miren. El número seis de cabeza se parece al número nueve. ¡Nadie robó tus cosas, nueve! Entraste al apartamento vacío de seis. Entonces mis cosas deben de... ¿Están donde las dejé? Sí. ¡Caso resuelto! Lamento haberte perseguido, seis. Pensé que me estaban persiguiendo. Por eso me oculté como tres más tres. Vamos a compensarte ayudándote con la mudanza. Bienvenida a la gran ciudad. Solo uno más. Dos. Tres. Atrapada de la suerte. Desearía ser tú, siete. Tienes mucha suerte. ¿Puede ser yo? Solo pídele a un amigo que te salte sobre la cabeza. Pero primero, tienes que saber la diferencia entre tú y yo. Somos únicos con diferencias. Eso es muy fácil de ver. Amigos, pero diferentes. Porque tú eres tú y no yo. Me gustaría ser tú, pero pequeña soy. Y yo agregar algo, pero ¿qué? Quisiera tener tu suerte. ¿Qué tienes tú? ¡Que no tengo yo! Puedo un sombrero intentar. La diferencia. Cuatro. Compararme en cajas. La diferencia. Sí. La diferencia. Si no lo puedes entender, es contar a los bloques que faltan. Uno, dos, dos. La diferencia es dos. ¿Cuál es la diferencia? Siete menos tres es igual a cuatro. La diferencia. Cuatro. Siete menos yo igual a seis. Esa es la diferencia. ¡Seis! Siete menos cinco igual a dos. La diferencia. ¡Dos! Así que completa la diferencia aquí que hay entre los dos. Tú y yo. Tú y yo. Quisiera ser tú, pero soy pequeño. Y yo agregar algo, pero ¿qué? Quisiera ser fuerte como nueve. ¿Qué tienes tú? Que no tengo yo. Cuenta con tu mano. Siete, ocho, nueve es diferencia. Tres. Uno, dos, tres. Llena el espacio. La diferencia. Uno. Y si no entiendes lo que diferencia es, contarás number blobs aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco. La diferencia es cinco. ¿Cuál es la diferencia? Nueve menos seis igual a tres. La diferencia. ¡Tres! Nueve menos yo igual a uno. La diferencia. ¡Uno! Nueve menos cuatro igual a cinco. La diferencia. ¡Cinco! Así que completa la diferencia aquí que hay entre los dos. Tú y yo. Tú y yo. Quisiera ser tú, pero soy más grande. Quisiera ser tú, pero soy más grande. La diferencia. Siete. Acostarme en la cama. ¡U! La diferencia. ¡Uno! Y si no entiendes lo que diferencia es, puedes contar los bloques extra aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Cinco! La diferencia es cinco. ¿Cuál es la diferencia? Nueve menos dos igual a siete. La diferencia. ¡Siete! Diez menos dos igual a ocho. La diferencia. ¡Ocho! Siete menos dos igual a cinco. La diferencia. ¡Cinco! Así que completa la diferencia aquí que hay entre los dos. Tú y yo. Tú y yo. Somos únicos con diferencias. Y ahora que llegamos hasta aquí, somos amigos pero diferentes. La diferencia entre nosotros me hace ser quien soy. ¡Sí! La carrera de los números. ¡Bienvenidos a la carrera de los números! ¡Diez corredores! ¡Diez autos de pedales! ¡Pero solo uno podrá levantar el trofeo! ¡Así que acérquense a la línea de salida! ¿Todos están listos? Oigan, esperen. ¿Alguien ha visto a uno? ¡Ya voy! Pedaleo, 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 pedaleo. ¡Vamos! ¡Vamos! Espero que estén listos para correr contra los mejores. En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Qué gran día para correr! ¡Diez está a la cabeza! ¡Con sus diez ruedas es invencible! ¡Pero esperen! ¡Perdí una rueda! ¡Veámoslo en cámara lenta! ¡Diez ruedas menos una rueda igual a nueve ruedas! ¡Diez! ¡Menos una! ¡Igual a nueve! ¡Horra! ¡Vamos, nueve! ¡Diez está afuera de la carrera, mientras que nueve toma sorpresivamente la delantera! ¡Qué hermoso día! Y lo que es más sorprendente es que nueve también está en último lugar. Bueno, casi al último. ¡Sigue pedaleando, Uno! ¡Octobloque, corre! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, corre! ¡Ocho está en problemas! ¡Sus dos bloques de frente están a punto de caerse! ¡Ocho! ¡Menos dos! ¡Igual a seis! ¡Cuidado! ¡Qué suerte! ¡Siete! ¿Menos tres? ¡Igual a cuatro! ¡Impulso de cuatro ruedas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Seis alcanzó a un nuevo al entrar en el doble descenso! ¡Cuidado con ese descenso! ¡Nueve! ¡Menos tres! ¡Igual a seis! ¡Y pendientes dobles! ¡Seis! ¡Menos tres! ¡Igual a tres! ¡Seis está corriendo muy bien! ¡Oye, yo soy la comentarista! ¡No! ¡Yo soy la comentarista! ¡No! ¡Yo soy la comentarista! ¡No! ¡Soy yo! ¡Yo! 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 ¡Ay! ¡Tienen que unirse! ¡Tres más tres! ¡Igual a mí! ¡De regreso a la acción! ¡La línea de meta está cerca! ¡Y cuatro va a la delantera! ¡Necesito un respiro! ¡Abra paso a Octobloque! ¡Abra paso a Octobloque! ¡Abra paso a Octobloque! ¡Uno está a la delantera! ¡Seguito por uno! ¡Pero uno se acerca muy rápido! ¡Nueve! ¡Uno es igual a! ¡Nueve! ¡Qué gran día para esto! ¡Gané! ¡Ah! ¡Sí! Bueno, les dije que solo uno podría levantar el trofeo. ¡Y fue cierto! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Cinco y sus amigos. ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Oh! Cinco y sus amigos están invitados a un baile de cinco estrellas en la pista de Dos Palmas. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Podría usar mi banda brillante! ¿Dos Palmas? ¿Dónde está eso? ¡Esperen! ¿Dónde está Cinco? No podemos empezar el baile de Cinco y sus amigos sin Cinco. ¿Por qué esperar? Observen y verán. Cinco es parte de mí. ¡Ya verán! ¿Listos? ¡Soy seis! ¡Soy cinco y uno! ¡Cinco y uno! ¡Yo también tengo un cinco! ¡Soy siete! ¡Soy cinco y dos! ¡Soy ocho! ¡Soy cinco y tres! ¡Soy nueve! ¡Soy cinco y cuatro! ¡Soy diez! ¡Soy cinco y otro cinco! ¡Soy cinco! ¡Cinco y cinco! ¡Miren! ¡Cinco cincos! ¡Soy cinco! ¡Cinco cincos! ¡Lateral, sobre ti, por abajo! ¡Piensa rápido! Oigan, esperen. Ahora hay un montón de cinco. Pero ¿Dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? No podemos empezar el baile hasta que todos mis amigos estén aquí. ¡Claro! ¡Cinco cincos! Sí, por cierto. ¡Guau! Aquí debe ser dos palmas. Y miren, cinco cincos. ¡Soy cinco! Lateral, sobre ti, por abajo, piensa rápido. ¡Esperen, esperen, esperen! ¿Dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? No podemos empezar hasta que todos mis amigos estén aquí. Oigan, podemos hacer más amigos. ¿Listos? Cinco. Y uno. Es seis. Cinco. Y dos. Es siete. Cinco. Y tres. Es ocho. Cinco. Y cuatro. Es nueve. ¡Chócalas! Cinco. Y cinco más. Es diez. Vamos a comenzar la fiesta. ¡Esperen! ¿Dónde están uno, dos, tres, cuatro y cinco? ¿Dónde están? Miren esto, sobre la línea brillante. ¿Ven lo que yo veo? ¿Listos? ¡Soy seis! ¡Soy cinco! ¡Y una! ¡Soy siete! ¡Soy cinco! ¡Y dos! ¡Soy ocho! ¡Soy cinco! ¡Y tres! ¡Soy nueve! ¡Soy cinco! ¡Y cuatro! ¡Soy diez! ¡Soy cinco y cinco más! ¡Chócalas! ¡Oigan! ¡Esperen! ¿Dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? ¡Vamos a buscarlos! ¡Soy cinco! ¡Lateral, sobre ti, por abajo! ¡Piensa rápido! ¿Dónde están del seis al diez? Vengan aquí y los verán. ¿Listos? Cinco. ¡Y una! ¡Es seis! ¡Cinco! ¡Y dos! ¡Es siete! ¡Cinco! ¡Y tres! ¡Es ocho! ¡Cinco! ¡Y cuatro! ¡Chócalas! ¡Es diez! ¡Vamos a comenzar la fiesta! ¡Esperen! ¿Dónde están del uno al cinco? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Y cinco más! ¡Chócalas! ¡Oigan! ¡Esperen! ¿Dónde están del seis al diez? ¡Vamos a buscarlos otra vez! ¡Soy cinco! ¿Dónde están del seis al diez? ¿Por qué no saltan otra vez? ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cinco! ¡Y otro cinco! ¡Es diez! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a comenzar esta fiesta! ¡Esperen! ¿Dónde están del uno al cinco? ¡Aquí estamos! ¿Pero dónde están del seis al diez? ¡Aquí estamos! ¡Todos mis amigos están aquí! ¡Vamos a... ¡Comenzar la fiesta! ¡Soy cinco! ¡Soy cinco! ¡Lateral! ¡Sobre ti! ¡Por abajo! ¡Piece rápido! ¡Soy cinco! ¡Octobloque al rescate! ¡Sorpresa sorpresa! ¡Pay de crema! ¡Ah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ah! ¡Sus días de fechorías están contados, Terribles Dog! ¡Auptos! ¡Te atrapamos! ¡Octobloque rompe la cuerda! ¡Esa cuerda está hecha de octonita pura! ¡Y tus poderes son inútiles! ¡Tal vez! ¡Pero aún puedo hacer esto! ¡La Octoseñal! ¡Mis amigos llegarán en cualquier momento! ¡Y caerán directamente en nuestras temibles trampas! ¡No estén tan seguros! Octobloque nos necesita. ¡Sepárense! Por aquí. Eso fue muy poca suerte. ¡Eso es! ¡Siete! ¡Más uno! ¡Igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque salta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Salta! ¡Ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Serpientes y escaleras! ¡Mi juego favorito! ¡Vamos a jugar! ¡Dos, uno, dos! ¡Oye! ¿Alguien está haciendo trampas? ¡Seis más dos! ¡Igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque escala! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Escala! ¡No nos atraparán tan fácilmente! ¡No camines bajo la jaula! ¡Oh, oh! ¡Podría solo... ¡Resiste tres! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! 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 ¡Una estrella! ¡Ya yo soy! ¡Esperen! ¡No había terminado! ¡El gran final! Cinco más tres igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque, dobla! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Dobla! ¡Olé! ¡Olé! ¡Cosas redondas! ¡Nos atrapó! Cuatro más cuatro igual a... ¡Ocho! ¡Octobloque, revienta! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Revienta! ¿Listo para ahogarte en pie, Bloque Araña? ¡Oigan! ¡Algo ahí! ¡Los superamos en número! ¡Puede ser! ¡Pero aún tenemos un truco! ¡O dos bajo la manga! ¡Dos más dos más dos más dos igual a... ¡Cacha! ¡Cuatro terribles dos hicieron un octobloque malvado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo seré tu rival, octobloque! ¡No cuentes con eso! ¡Ah! ¡Ah! ¡Octobloques, reúnanse! ¡Ah! 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 Por un árbol tú nos ves, haciendo arcoíris, y admirándome, y ahora es... Soy diez, diez, otra vez, puedo ser. Seis más cuatro, en la tienda comprando, el dado lanzaré, en mosaico cuadrado, y ahora es... Soy diez, diez, otra vez, puedo ser. Cinco más cinco, buceando en alta mar, con estrellitas de mar, y bailando sin parar, y ahora es... Soy diez, diez, otra vez, puedo ser. Cuatro más seis, comprando dulces, yo quiero los cuadraditos, y palillos para mí, ahora es... Soy diez, diez, otra vez, puedo ser. Tres más siete, viendo un cuerpo celeste, no mirándome a mí. Y un arcoíris llamado Kevin. ¿Kevin? ¿Qué? Todos mis arcoíris tienen nombres, Kevin, Arcorina, y ese es Big Bob. ¡Hola! ¡Ahora es... Soy diez, diez, otra vez, puedo ser. Dos más ocho, abriendo una puerta. Bailo con pingüinos. Y yo levanto pez. ¡Ahora es... Soy diez, diez, otra vez, puedo ser. Uno más nueve, subiendo sin parar, quedándonos sin aire, sin parar de estornudar. Soy diez, diez, otra vez, diez, diez, otra vez, otra vez. Nueve más uno, corren como ninguno. Ocho más dos, en el zoológico. Siete más tres, sobre un árbol tú nos ves. Seis más cuatro, en la tienda comprando. Cinco más cinco, buceando en alta mar. Cuatro más seis, comprando dulces. Tres más siete, viendo un cuerpo celeste. Dos más ocho, abriendo una puerta. Uno más nueve, subiendo sin parar. Soy diez. Soy diez, diez, otra vez, otra vez. Nueve más uno, diez otra vez. Ocho más dos, diez otra vez. Siete más tres, diez otra vez. Seis más cuatro, diez otra vez. Cinco más cinco, diez otra vez. Cuatro más seis, diez otra vez. Tres más siete, diez otra vez. Dos más ocho, diez otra vez. Uno más nueve, diez otra vez. Diez, diez, otra vez. Nueve más uno, diez otra vez. Ocho más dos, diez otra vez. Siete más tres, diez otra vez. Seis más cuatro, diez otra vez. Cinco más cinco, diez otra vez. Cuatro más seis, diez otra vez. 3 más 7 es otra vez, 2 más 8 es otra vez, 1 más 9 es otra vez, 10, 10, otra vez, otra vez. 9 más 1 o 1 más 9. 10. 8 más 2 o 2 más 8. 10. 7 más 3 son 3 más 7. 10. 6 más 4 o 4 más 6. 10. 5 más 5 o 5 más 5. 10. 10, 10, otra vez, 10, 10, otra vez, 10, 10, otra vez, ¿y tú qué quieres hacer hoy, 10? Quiero dormir. El mundo plano. ¿Qué es eso, cuadrito? ¡Oh, una vara! ¡Atrápala! ¡Oye, espérame! ¡Oh, cuadrito! ¡Oh! ¡Oh! Estás totalmente plano. ¡Oh! Se ve divertido. Mira, también estoy plano. Soy un cuadrado. ¡Un cuadrado de verdad! ¡Cuadrito! Tengo el presentimiento de que ya no estamos en numerolario. Bienvenidos al mundo plano, donde viven todas las formas planas. Yo soy una línea, una línea recta. ¡Ah! ¡Dos líneas rectas! Y cuando se unen tres líneas, hacemos... ¡Pam, pam, pam! ¡Un triángulo! Tengo uno, dos, tres. ¡Tres lados! Y uno, dos, tres. ¡Tres esquinas! ¡Mírenme! ¡Muy! Y a mí, y a mí, y a mí. ¡Todos somos triángulos! ¡Oh! Pero todos son diferentes. ¡Cuadrito! ¡Regresa! Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Cuatro líneas! ¡Oh, la cuadra... Espera, tú no eres un cuadrado. No, soy un rectángulo. Igual que tú, tengo cuatro lados y cuatro esquinas, pero todos tus lados son iguales y los míos no. Si esto te sorprende, espera a conocer a los demás. ¡Hola! Figuras de cuatro lados, preséntense. Rectángulo. Rombo. Trapecio. Cometa. Flecha. Paralelogramo. ¡Cuadrado! ¡Qué fantásticos nombres! ¡Y qué fantásticas formas! Rectángulo. Rombo. Trapecio. Cometa. Flecha. Paralelogramo. ¡Cuadrado! ¡Cuadrito! ¡Regresa! Hola. ¿Tú quién eres? Soy un pentágono. Tengo cinco lados. Choque esos cinco. Un hexágono es lo que ves. Cuenta mis lados y verás que son seis. Y por suerte, yo tengo siete lados. Soy un heptágono. ¡Oh! ¿Un heptágono? ¡Oh! Uno, dos, tres, cuatro, cinco lados. Pentágono. Seis lados. Hexágono. Siete lados. Heptágono. ¡Oh! ¡Qué fantásticos nombres! ¡Y qué fantásticas formas! ¿Qué pasa, cuadrito? ¿Listo para regresar a casa? ¡Oye! ¡No temas! ¡Octágono está aquí! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Ocho lados! Yo los llevaré a casa. Octágono hace una cesta voladora de ocho lados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¡Cesta! Yo soy un círculo. Solo tengo un lado curvo. ¡Sujétense, amigos! ¡Aquí vamos! ¡Ey! ¡Oh! ¡Guau! ¡Adiós, nuevos amigos! ¡Soy yo otra vez! ¡Y ustedes son ustedes! Fuimos al mundo plano y había triángulos y rectángulos y pentágonos. ¡Y yo era un cuadrado de verdad! ¡Sí! ¡Muy bien! El Palacio de los Patrones Si el mapa está correcto, el Palacio de los Patrones debería estar justo aquí. Bienvenidos al Palacio de los Patrones, donde pueden jugar todo el día. Pero primero deben cruzar los caminos de los patrones. ¡Sean valientes y pisen por aquí! ¡Sigan el patrón! ¡Aquí voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué fue lo que pasó! ¡Ah! Los bloques son rojos, como yo. Así que tal vez debería ir primero. Rojo. 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 ¡Ah! Rojo. 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 ¡Todos son rojos! Rojo, 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 rojo. Patrón desbloqueado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Dos puntos! ¡Oh! Me toca. Naranja. El segundo es rojo. ¡Ah! ¡Uno! Rojo. Naranja. Rojo. Naranja. ¡Sigan el patrón! Rojo. Naranja. Rojo. Naranja. Rojo. Naranja. Rojo. Naranja. Patrón desbloqueado. ¡Por fin! ¡Bien! ¡Yo, yo, yo, yo! Ama. ¡Ay, no, no! Es... Rojo. Naranja. ¡Amarillo! Rojo. ¡Alto! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Rojo. Naranja. ¿Amarillo. ¿Cuál es el patrón? Rojo. Naranja. ¿Amarillo? ¡Amarillo! Patrón desbloqueado. Eso es a lo que yo llamo patrón. Sé exactamente qué es lo que hago hacer, pero... Verde, 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 salta por el espacio. Verde, 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 salta por el espacio. Verde, 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 salta por el espacio. ¿Cuál es el patrón? El patrón es... Cuatro verdes, luego un espacio y se repite. Patrón desbloqueado. ¡Cuatro! ¡Huellas de manos! ¡Me encanta! Mano. Rojo. Mano, mano. Rojo. Mano, mano, mano. Rojo. ¡Alto! Una mano, dos manos, tres manos. ¡Ya sé! El siguiente es cuatro manos. Mano, 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 mano. Luego rojo. Una mano más cada vez. Luego rojo. Patrón desbloqueado. Miren, estamos en el centro. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Patrón desbloqueado. Cruzaron mis caminos de los patrones. Bien hecho, compañeros. El siguiente paso, y sin errores, es divertirse sin esfuerzos. ¡El palacio de los patrones es bloqueado! La leyenda de barriga llena. Aquí arriba hace frío. Continuemos, amigos. Ya casi llegamos a la cima de la montaña de bloques. ¡Oh! Si tenemos suerte, tal vez veamos al legendario barriga llena. ¡Ah! El gran monstruo peludo con una enorme barriga y que ama los rompecabezas. ¡Qué gracioso siente! ¡Yum! ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¡Yum! ¡Oh! ¡Barriga llena! ¡Yum! ¡Yum! ¿Quién está en mi barriga? ¿Quién es? ¡Esperen! ¿Nos falta alguien? ¡Mmm! ¡Todos digan su nombre! Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Dónde está Cuatro? ¡Falta Cuatro! ¡Cuatro está en su barriga! ¡Yum! ¡Yum! ¡Bien hecho! ¿Estás bien, Cuatro? ¡Estoy bien, gracias! Su barriga es muy cálida y acogedora. ¿A dónde se mueve? ¡Vengan por mí! ¡A jugar! ¿Listo o no? ¡Allá vamos! ¡Mira, nueve! ¡Qué hermosa y suave nieve! ¡Yum! 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 ¿Quién está en mi barriga? ¡Nueve! ¡Oh, no! ¿Dónde estás? ¡Era yo! ¡Era nueve! ¡Pero barriga llena se tragó algunos de mis bloques! ¿Cuántos? ¡No lo sé! ¡Tenía los ojos cerrados! ¡Oh! ¡Ya sé! ¡Aquí voy! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Bueno, eran nueve, pero le quitaron algunos bloques y quedaste solo tú tres Lo que significa nueve menos... ¡Yup! ¡Igual a tres! ¿Qué es lo que falta? ¡Ven aquí, tres! ¡Oye! Ese es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¡Eso es! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Nueve menos seis es igual a tres! ¡Y seis está en tu barriga! ¡Bien, bien, bien hecho! Es bueno estar de vuelta ¿Dónde están los demás? ¡Octobloque patina! Todos quédense cerca No tengan miedo ¿Qué pasa, amigos? ¿Por qué no...? ¡Oh! ¡Son de nieve! ¡Yam! ¡Yam! ¿Quién está en mi barriga? ¡Eso es fácil! Los verdaderos uno, dos, tres y cuatro ¡No! Ahora todos son uno solo ¿Y quién son cuando están todos juntos? ¡Uno más dos más tres más cuatro es igual a...? ¡Yam! Intentemos sumar los bloques de nieve Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Diez bloques de nieve Entonces uno más dos más tres más cuatro es igual a diez Hay un diez en tu barriga ¡Yam, yam! ¡Bien hecho! ¡Bravo! ¡Hace mucho frío! ¡Está más cálido adentro! ¿Podemos entrar hasta que deje de nevar, por favor? ¡Por supuesto! Y... ¡Hay mucho espacio para ustedes también! ¡Ha, ha, ha! ¡Aro! ¡Gracias!